Hola, acá estamos en la calle con las letras y hoy vamos a hablar de poesía y hardcore, ¡vamos! Estamos acá con Gustavo Salazar, representante de la cultura hardcore y como les había prometido vamos a hablar de poesía y hardcore, especialmente vamos como la dinámica de en la calle con las letras, vamos a hacer un paralelo entre la literatura, en este caso y el hardcore, con las poesías del poeta colombiano Sico Pérez, una serie denominada El amor es acosa con pelos. Vamos a compartir tres poemas, son los fragmentos de tres poemas de esa serie. Gustavo, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por estar en nuestro programa. Es un placer estar aquí en tu programa. Gustavo, cuéntanos, ¿qué es la cultura hardcore desde aquel sentimiento de la rabia? Bueno, la cultura hardcore es un movimiento, me parece que un movimiento que nace en los Estados Unidos, nace en una época muy dura que estaba viviendo en los Estados Unidos económica, social, entonces se iban saliendo de sus trabajos a buscar un desfogue, un desfogue de esa rabia, de esa carga que llegaban encima. Estamos hablando de los años 80, esto va a ser, sí, 80, esto va a ser como un contraste porque la gente de mi generación, yo pertenezco a la barra romántica, Camilo Sexto, Camilo Sexto, Roberto Carlos, o la música disco y sus exponentes, Ross Igua, Donald Sommer, el rey del pop Michael Jackson, entonces a mí me cuesta algo como comprender aquello de como la cultura cruda del hardcore, por eso es que estoy aquí, Gustavo. Sí, es que igual eso, cada quien se está dedicando a sus entornos, en ese momento pues, en ese entorno era algo denso, algo pesado. Como te digo, apenas me estoy ilustrando, que se hablan de tres golpes de guerra, así dice el documental, tú nos vas a ilustrar a continuación. Bueno, a continuación les voy a dar como una breve introducción a los tres toques de guerra que tiene el hardcore, este es el primero, es como todo junto, un tupa tupa con algo de compañerito del bombo, luego ya está como uno de los padres del hardcore, que es como el estilo punk, que es y ya luego ya viene la parte como más moderna pues de esas tres toques de guerra, que es como las pausas y como la parte agresiva. Un poema debe ser algo así como el ébola, o un botellazo en la cabeza, debe romper culos y no sufrir de ambigüedades, debe ser como besarnos justo después de haber estado con nuestros amantes, cuando nos miramos a los ojos y lo negamos todo con algo de placer. ¿Pero qué opinas tú de esas palabras de una poesía, debe decir algo de lo que acabaste de leer? Pues esas palabras me parecen muy bacanas, muy chingadas la verdad, porque son directas, eso es como la esencia del hardcore, directas, crudas y así debe ser todo, o sea, directo y crudo, como dice él, sin ambigüedades. Sin ambigüedades, claro que sí, es claro, si es oscuro, si es blando, si es duro, no. Es como decir ya. Crudo, es como decir ya. Ok, muchas gracias. Vamos entonces al segundo poema. Regocijados en un nihilismo de supermercado, una noche que llegamos enojados o borrachos o ambas cosas, no lo recuerdo, el zumbido de Philip se hizo insoportable en la oscuridad de la habitación y lo aplasté entre mis palmas. En la poesía no pueden hacer relaciones porque el lector tiene como esa libertad de interpretar, entonces yo digo, bueno, una banda de hardcore que se llama Black Flag, un poema que se trata sobre un zangudu y al final con un aplauso lo matan, entonces tú qué opinas Gustavo? Gustavo? Pues sí, pues, en referencia al poema, a veces es unstep長 quality, o sea, con la actualización que le da al entorno del zangudu, por lo otro empieza a leerlo y no entiende muy bien que a qué se refiere, pero al final habla ya presup Dafür's from the speed of Zangudu y que ya está enamorado de decir que lo mató con un aplauso y que fue el aplauso más complicado para todo el día, entonces es muy bacano porque es muy directo, muy crudo y se salen las casillas que salen, pues como los poemas tradicionales que hablan de amor, de romance, pues uno como a todo una espera es de eso, de las cosas crudas y sin censura y a la mierda con todo. Gracias Gustavo, entonces vamos con el tercer poema. Meto en tu boca mi carne echa palabra como una hostia, te veo unas palmadas en las nalgas con alguna frase mania, que se ven original debido a las drogas que nos embutimos, algo así como ¿quiero pasar el resto de mis días junto a vos? o nada, esto es igual sin ti. Bueno, ya estamos terminando, Gustavo, entonces ¿en qué quedamos? ¿Es posible fusionar la poesía con el hardcore? Es totalmente posible, es que el hardcore es pura crítica, cruda, en el caso de este poeta, él les habla de su mundo, desde un punto de vista, creo que es muy posible fusionarlo, uno puede sacar las letras de la música, del hardcore y que sepulizarlas y ya, eso es una poesía porque es pura crítica, cruda. Estoy de acuerdo contigo y eso es lo que nos ha traído hoy acá a entrevistarnos exactamente esa poesía de Cinco Pérez, el poeta colombiano, que saca al lector del letal, porque eso debe ser la poesía, la poesía debe conmover, la poesía debe producir algo. Muchas gracias Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Hasta un próximo episodio en la calle con las letras.